Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Dado el clamor popular que se originó en el vídeo de los 10 mejores plataformas puros en 2D, he aquí la extensión con los otros 10 mejores, los puestos del 20 al 11 en ese top histórico del género, cosa que habéis refrendado en la votación que propuse en la pestaña comunidad. Recordad que con puros nos referimos a juegos en los que priman mucho más la habilidad de salto y el plataformeo que la acción, por lo que nada de Mega Man, Castlevania o Contra, que da mayor importancia a la propia acción o son directamente de otros géneros, como Run and Gun o Metroidvania. Recordad también que los pseudo 3D o 2.5D están contemplados, y que con de la historia me refiero a todas las épocas y sistemas. Ah, y estáis viendo ahora imágenes de Super Mario All Stars porque su valoración de usuarios le da para formar parte de esta extensión, pero como Super Mario Bros y Super Mario Bros 3 engrosaron el top 10, he dejado este recopilatorio de remakes al margen, pero igualmente mencionado queda. Y abre el top uno de los protagonistas del vídeo anterior, que fue una lucha a tres bandas a más no poder entre los grandes colosos de este género. El primer Sonic, con el que el puercospin azul hizo su debut de verdad, se quedó rezagado con respecto a su segunda y tercera entrega numeradas, pero su atemporal calidad le ha dado para engancharse a este segundo vagón, que no es moco de pavo tampoco. Porque no olvidemos que tiene más de 32 años, pero nunca ha dejado de destacar, cuando más en su día, que pocos pudieron escapar de su embrujo. Sus coloridos y detallados gráficos impresionaron hasta al más pintado, y el equilibrio velocidad plataformeo, con un control preciso y al milímetro, no ha dejado de ser excepcional. Un estudio, por cierto, lo convirtió a principios del siglo XXI en el segundo juego de los 90 que más gente diferente había jugado alguna vez después de Street Fighter II, así que lo suyo claramente fue llegar y besar el santo. El top 10 lo abrió Donkey Kong, otro de los titanes, y casi hace lo propio con la extensión. Sorprendentemente, o tal vez no, la trilogía Country de Super Nintendo no hace pleno en los 20 mejores plataformas puros de la historia, y es un honor que se arrebata a sí mismo, porque Donkey Kong Country 3 es el 21. Por tanto, si no hubiera estado Returns, habría entrado el llamado Dixie Kong's Travel Trouble, y si no hubiera estado Sonic, habrían entrado los dos directamente. Pero vamos, elucubraciones aparte, la presencia de Returns no hace sino dejar palpable que Retro Studios pilló el groove de Rare a las mil maravillas. Lo heredó como si fuesen del mismo seno, y logró que nos sintiéramos como si no hubiera pasado el tiempo, y al mismo tiempo, sin mostrar desgaste gracias a las nuevas habilidades y a las chiripitiflauticas situaciones que nos encontramos. Fue un sueño hecho realidad, una fantasía de mucho flotar ojos para creerla. Se presenta ahora aquí por fin un representante de la pseudo-tridimensionalidad, un plataformas que logró aunar los avances de la técnica en materia tridimensional y la jugabilidad clásica 2D, creando un conjunto impecable y redondísimo. Así es como se presentó en nuestras vidas el Clonoa Door to Phantomil, que no fue el primer plataformas 2.5D como he llegado a leer, pero sí el que perfeccionó esta nueva técnica. Fue obra y gracia de Namco que desde un primer momento supo lo que se hacía, y lo clavó. Clonoa no es el personaje más rico en habilidades con el que nos hemos topado, pero introdujo variantes jugables que aunque no eran innovadoras al 100%, sino se hicieron vivir una experiencia irrepetible hasta la fecha. Visualmente pegaba flechazos a primera vista como cupido, y jugablemente nadie echó de menos no poder hacer uso de la profundidad en pos de solo movernos a la izquierda, derecha, arriba y abajo. Sonic sigue sin decir su última palabra. Como si cuatro en el top 20 fueran pocos, ahora nos planta un quinto. ¿Y qué bendición fue? La tercera venida de Jesucristo casi. Un Sonic salido de los 90, de su mejor momento, ha aparecido en pleno 2017 con la mayor excelencia posible. Nos lo llegan a decir años antes y nos habríamos desorinado de la risa. Taxman hizo magia, y SEGA supo aprovechar su estado de gracia. Sonic Mania al final fue el homenaje que siempre se mereció la faceta clásica de Sonic y también la demostración de que su fórmula Pixel Art 2D tenía mucho que ofrecer. Y reciclando y añadiendo cosas nuevas, como si fuera un fangame, porque en el fondo lo era, tenía ese alma, tocó un techo que la mascota de SEGA llevaba eones sin siquiera rozar. Hay quien desmerece su figura dentro del olimpo de los videojuegos por los muchos tropezones que marcan su carrera, pero cuando lo han hecho bien con él, lo han bordado. Vaya que sí. No es el juego curiosamente más contemporáneo de este particular muro de la fama. Ese honor recae en un completo desconocido hasta su lanzamiento. Uno que nunca nos vimos venir que sería tan sumamente bueno. Uno que se ganó nuestro corazón no solo por su maravillosidad plataformera, si me permitís el término, sino también por su trasfondo. Porque contiene mensaje, porque busca hacer reflexionar. Celeste se convirtió en un clásico instantáneo, en uno de los mejores indies jamás creados, y en uno de los mejores exponentes de este género saliendo de la absoluta nada, a base de niveles con un diseño exquisito, mecánicas interesantes en pantallas desafiantes a más no poder, y unos gráficos que esconden mucha más grandiosidad de la que aparentan dentro de su también aparente extrema simplicidad. Su presencia aquí ha de servir como mensaje para que sigan explotando este género, que aún puede hacernos disfrutar lo que no está en los escritos. Mario tampoco se iba a perder esta celebración, aunque acabara empachado en la principal. Porque nunca hay suficientes Mario en este excelso listado. Y no lo digo yo, sino el pueblo, que es soberano y lo ha decidido así por aplastamiento palmario. Y New Super Mario Bros Wii ha estado a punto de estar acompañado también por Super Mario Land 2, que se ha quedado muy pero que muy cerquita de entrar en esta extensión. Un Super Mario este que mejoró al DDS cogiendo todo lo bueno que imprimieron en él y expandiéndolo y haciéndolo loquísimo y divertidísimo al máximo en multijugador cooperativo. Si Sonic Mania era una carta de amor a los Sonic clásicos, la línea New Super Mario Bros no lo fue menos, y con este tocaron techo. Sin romper además por lo sano, sin revolucionar ni introducir matices que provocaran un gran impacto, simplemente recurriendo a una jugabilidad y a un diseño de niveles, y también a un rollo old school básicamente modernizado. Y triunfaron, vaya si triunfaron. Muchos en los comentarios del top 10, por cierto, hicisteis ver que habíais echado de menos a Rayman. Y me parece totalmente legítimo y lógico, porque Rayman hace años elevó este género a los altares como pocos personajes y sagas han conseguido históricamente. En su caso, sin volver a la fórmula que le vio nacer. Le dieron una vuelta de tuerca a modo de nuevo concepto y plantearon dos plataformas que se sintieron una bendición. El primero, Origins, se ha quedado cerca de entrar, y el segundo, Legends, es este que nos ocupa. La perfección de ese mismo concepto, con niveles que son una gozada en todos los sentidos, y un plataformeo que es una verdadera pasada, con una diversidad de situaciones increíble y una identidad arrolladora. Es incomprensible que hayan pasado 10 años y no hayamos vuelto a ver a Rayman y compañía embarcarse en otra aventura similar. Es como si Ubisoft nos quisiera castigar, no tiene ningún puñetero sentido. El otro personaje que se da el lujo de repetir más allá de Donkey, Sonic y Mario, es otro que no se ha prodigado demasiado. Otro desaprovechadísimo en estas lides que sin embargo hemos visto jugar al voleibol o protagonizar action RPG incluso. Es de traca, y lo que son las cosas. Legends mejoró a Origins, el new Super Mario Bros. de Wii es mejor que el de Nintendo DS, y ahora Lunateas Veil mejor que el primer Clonoa. Otra vez nos hallamos por tanto ante un caso de perfección de una fórmula que parecía insuperable. Clonoa aquí dio el salto a la PlayStation 2, aunque de forma muy temprana, sin hacer alarde de unos gráficos que le distanciaran demasiado del primero, salvando diferencias técnicas obvias. Pero dio igual, porque fue continuista para bien, y de principio a fin es una caja de sorpresas, con zonas y situaciones que van mejorando hasta que al final acabamos con una traca que te toca directamente la patata. Menudo juegazo. Y oye, Sonic se va a llevar una victoria moral insospechada, porque al final es el que más juegos planta en este top 20, nada más y nada menos que 6. Y el mejor de estas ristras de secundarios es uno que siempre hay que reivindicar como ente individual, porque se le tiende a acoplar, y nunca mejor dicho, a Sonic 3, como si fueran el mismo juego. Y no. Sonic & Knuckles puede que estuviera planteado como una expansión de dicho título, pero es un juego enterito y pleno por sí solo que no necesita estar bajo el ala de otros para brillar. Fue el último Sonic bidimensional para Mega Drive de estilo clásico, con el personaje en todo su pick, y el manejar a Knuckles nos voló la cabeza, con su propia historia e incluso zonas. La fórmula obviamente había quedado de sobra aprovechada tras tanto Sonic en tan poco tiempo, pero no mostraba síntomas de desgaste, y los niveles en el desierto, en el volcán o en el santuario son con merecimiento de los mejores que jamás hemos jugado. Y el mejor aquí, el que se queda a las puertas del top 10, es justamente otro producto de SEGA, uno que venía a dar relevo a Sonic como mascota y que se quedó en agua de borrajas a pesar de su debut estelar. Ristar lo tenía todo para triunfar, era un personaje que claro está podía saltar, pero su punto fuerte residía en los brazos, que podía estirarlos para todo, y eso transformó la jugabilidad, trayendo aires frescos al género. Y vale, no triunfó, pero no por motivos técnicos ni jugables, porque sus desarrolladores no pudieron hacerlo mejor. Cada nivel es una cosa sensacional, el personaje rezuma carisma por sus cinco puntas, los bosses son originales, hay zonas en las que no solo tenemos que plataformear, y la aventura se va volviendo progresivamente más siniestra, algo que uno no se espera, dada esa fachada buenrollista que parece tener. Fue y es un juego espectacular, y su presencia entre los más top de este género no hace sin honrar lo que siempre ha sido, y SEGA sin embargo no ha querido ver. Y bueno, en todo el firmamento hemos acabado. Si no habéis visto el top 10, ya sabéis, dadle duro. Y si queréis más tops históricos de géneros, en un par de semanitas os traeré otro. Porque mola destacar los dioses de esta industria, pues sin ellos nada sería igual. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea.